¡Bienvenidos al podcast! A ver, hacelo con ese tono, Héctor, todo completo. No, me sale ahora. Bienvenidos al podcast número 10 de Krivati, donde hablamos de los avances de la película, de los problemas que nos enfrentamos y de cómo los solucionamos. Hoy estamos con Alejandro Carlini. Buenas, buenas. Con Héctor Rojo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas, buenas. Y con Ezequiel Adato. Buenas, buenas. Ezequiel es animador en Krivati y se nos unió hoy al podcast, así que bienvenidos. Gracias. Si querés contanos un poquito acerca de quién sos. Bueno, soy de Buenos Aires, vivo en Parque Chas. Hace cosa de unos 8 años más o menos, arranqué a laburar. Arranqué con una pasantía, en un estudio donde necesitaban a alguien a quien enseñarle. Yo ya sabía un poquito de 3D, al 3D Max en aquel momento. Y entré en este lugar como aprendiz o pasante, como sea, aprendiendo Maya y aprendiendo Motion Builder. En esta productora en la que trabajaba usaban Motion Capture, tenían ahí un equipo. Así que todos mis inicios arrancaron por ahí, con la captura de movimiento. Bueno, y a partir de ahí fui aprendiendo y fui pasando por 500 productoras. Y bueno, finalmente hace poco menos de un año, arranqué con un soso, con Javi, que es el otro animador de Krivati. Armar una productora. La idea es dar servicios de RIN y de animación, que es en los que nos especializamos. Así que bueno, muy contento, y muy contento de formar parte de Krivati. Nosotros también estamos muy contentos de que formen parte de Krivati. Gracias, Ale. La tarea de ustedes, corríganme si me equivoco, entonces sería animar la parte final que nos está faltando, que son aproximadamente 12 minutos, ¿no? Exactamente. Perfecto. Que bueno. Ya están avanzando sobre eso. Ya deben ser 10 esos 12. No, no, todavía no. Pero vamos, muy bien. Hace un mes y medio que nos arrancamos. Yo sé, hace muy poquito. El Nero Blender está bueno, la verdad es muy amigable, no lo había tocado nunca hasta ponerme a animar, así que bien. Yo sabía, yo sabía que te iba a resultar fácil, porque la verdad que es lo más fácil de Blender es aprender a usarlo, porque después, bueno, tendrás sus cositas, pero es fácil agarrarlo de entrada. Sí. Ha habido algunos misterios con los archivos, pero todo se ha resolvido. Bárbara. Bueno, les comento un cachito. Mi semana, esto va a ser rápido, porque como ya estamos entrando en ritmo, con las tareas y eso, como que no hay muchas novedades, estamos todos trabajando siempre, más o menos en las mismas tareas avanzando a toda velocidad. Yo estuve con los personajes, que ya están todos los principales acomodados para poder ser controlados fácilmente desde el panel de control de iluminación. Después estuve trabajando, bueno, con el demo read de ideas fijas un poco, aunque no tiene que ver exactamente con Kiribati, pero es relacionado. Y, bueno, en las redes sociales dejé un archivito de Blender, por si alguien quiere ver cómo es nuestro sistema para controlar los materiales, es decir, los colores de los objetos, usando las propiedades, es decir, sin tocar directamente el material. Pueden buscarlo ahí en las redes sociales, me buscan ahí como eibriel, y van a poder descargarlo y ver cómo estamos haciendo. Vos, Ale, también anduviste con el shader de los personajes. Sí, estamos ya, al menos con los protagonistas, ya los tenemos todos listos. Faltan mínimos detalles, porque cuando empezás a aplicarlo en producción surgen detalles, pero ya están utilizables, con lo cual no falta mucho para que empiecen a salir las primeras tomas. De hecho, ya salieron algunas que son simplemente ospeos. No queremos liberarlas todavía, porque queremos mostrar algo donde estemos decididos que es financiar. Pero ya estamos. Sí, una de las cosas que surgió fue justamente un control para el brillo de los ojos. Ale se dio cuenta que, poniendo al personaje en una situación oscura, en una habitación oscura, quedaban los ojos brillando. Entonces hay que agregar un controlcito ahí para poder apagarlos un poco. Cosas así. Lo bueno es que tuvimos un trabajo bastante arduo en los materiales y la luz, y tratando de prever todo tipo de problemas. Luego, a la hora de la aplicación, siempre surgen nuevos, pero estamos bastante bien encaminados. Realmente hicimos un trabajo que nos va a dejar al menos una imagen muy coherente y muy pareja entre tomas, que era lo que queríamos evitar, que una toma no nos quede demasiado, no sé, suavecita y otra demasiado contrastada. Bueno, con este sistema garantizamos que va a ser parejo. Perfecto. Héctor Rojo, ¿en qué anduviste? Bien, les cuento que estuve preparando archivos. Una pasada habíamos hecho el brief, ¿se acuerdan? No sé si de... No voy a decirles que, ¿no? Bueno, una de las últimas. No nos resta por brifcar. Y, bueno, era bastante extensa. Eran cuatro minutos. Eso fue la semana pasada, lo que ocasionó a que pusiéramos a terminar el armado de los archivos para entregarle los animadores. Y, por suerte, ya lo tenemos. Justamente hoy terminamos con el procedimiento de preparar los archivos. Y yo ahora, en este momento, estoy haciendo el render del brief. Filmamos a los chicos, a Ale y a Marcos. Y, posterior a eso, preparo un videito con anotaciones para que ese video los puedan agarrar los chicos, los animadores, y puedan hacer sus anotaciones. Y, en caso de que tengan dudas de lo que se intenta retratar, ¿no? En los planos, los chicos nos avisaron. El video brief lo estoy ahora mismo cargando en internet para que los puedan consultar. Y, bueno, ya liberaremos hoy o mañana temprano todos los planos para que ellos descarguen. ¿Tenemos para divertir? Sí, van a estar divertidos por... entretenidos por un rato. Son cuatro minutos, cuatro minutos quince, así que van a tener mucho para entretener. Claro, porque ese quién es el que recibe estos briefs... Son una... Más allá del explicar qué tiene que suceder en cada toma, es casi una primera bajada de... primera referencia de actuación para los personajes. Está buenísimo. Claro. Sí, sí, sí. Además, es muy divertido. Yo me entretengo viendo cómo los chicos actúan y se mueven y hacen morisquetas para que se entienda el mensaje. Nada, está muy bueno. Acá estoy viendo los archivos. Te aviso desde ya, Seguiel, que hay que bajar cuatro gigas y medio. Es bastante. Son, bueno, pero son planos de producción y, bueno, es una peli. Son muchos gigas para bajar. Y ese vos en que anduviste... Sabemos que anduviste animando, pero, ¿qué nos podemos contar de lo que estuviste haciendo en la semana y antes también? Bueno, nosotros, desde que arrancamos, estamos con la primera asignación, que es un... Sí, deben ser casi dos minutos. Y, bueno, desde la semana pasada hasta ahora estoy tratando de terminar el blocking de la última parte de esta primera asignación. Así ya podemos ver todo en continuidad. Bueno, no mucho. Toda esta primera parte ya va a estar terminada. Bueno, para que la gente sepa el blocking es como una primera versión de la animación sin mucho detalle, pero como para ir viendo... Bueno, Seguiel va a poder contar más, pero básicamente dónde van a ir los personajes, el movimiento general, ¿no? Yo agrego otra cosa. La animación, porque ese dijo... Estoy todavía con la primera asignación de dos minutos. La animación se avanza muy, muy, muy lenta. Para que la gente que no sabe de animación, digamos, o que no conoce la parte de adentro de las producciones, el proceso de animación es un proceso lento. Para que se den una idea, un animador en Kiribati por mes rinde o produce alrededor de 35 o 40 segundos. Esto en nuestra producción, pero en producciones más grandes, como si nos referimos a Pixar, no llegan ni siquiera a los 15 segundos de producción. Entonces, para que se hagan una idea de que estamos trabajando seguramente tres veces más rápido de lo que trabajan en grandes producciones, obviamente por las condiciones que tenemos, que son muy diferentes. ¿Cuáles serían los pasos de las asignaciones desde que la reciben hasta que la entregan, digamos, final? Bueno, nosotros recibimos, de parte de Héctor, que esos son los archivos que él está preparando, que siempre cuenta, recibimos lo que se llama layout, que es, digamos, las posiciones y los tiempos súper básicos que tienen que cumplir los personajes por cada plano. Entonces, nosotros recibimos un archivo de Blender donde tenemos una cámara puesta y los personajes ubicados en las posiciones en las que tienen que ir. Nosotros a partir de eso empezamos a construir la animación en sí, basándonos en los briefs. Las etapas de animación vendrían a ser tres. Tendríamos el blocking, el refine y un pulido final que se puede o no hacer según si la escena lo necesita o no. El blocking, que es lo que les contaba antes, consiste en marcar las poses iniciales y principales que van a tomar cada uno de los personajes para que se entienda la idea de la actuación. El blocking puede incluir o no lip sync básico o avanzado, puede tener animaciones de escritos o no. Eso creo que depende de cada animador o de cada producción. En nuestro caso siempre tratamos de tener un lip sync básico. Lip sync es hacer hablar a los personajes, tener los movimientos básicos en las bocas, tener un planteamiento de gestos y tener desde la actuación lo corporal. Es un problema que esté resuelto desde el blocking, así los pasos que siguen. No tenemos dudas sobre cómo tiene que actuar. Excelente, gracias por la explicación. Bueno, tenemos unas preguntas que dejaron en las redes sociales. Diego Sebastián Albert en SoundCloud nos dice, ¿cómo manejan el proyecto en planificación, ejecución? ¿Cómo manejan los desvíos? ¿A qué se refiere con desvíos? Y yo lo que entiendo es cuando algo no sale como se planificó o algo por el estilo. Bueno, eso pasa siempre. Digamos que la planificación es lo que uno espera que salga, pero luego hay muchos factores que son incalculables. Obviamente hay producciones que son más precisas y prácticamente no pasa nada. Pero recuerdo haber estado en una masterclass con los directores de Arman, del estudio Arman, con Peter Lord y David Spronton, y ellos contaban que cuando hicieron Lo que el agua se llevó, la película empezó costando 40 millones de dólares y terminó costando 80. Eso lo contaban ellos. Que en DreamWorks, o en esa película al menos, habían sido terriblemente derrochones en comparación de lo que estaban acostumbrados. No estoy obviamente diciendo que todas las producciones sean así, sino que es una cosa que suele pasar en las producciones y es un lujo que nosotros no nos podemos dar. Pero sí es verdad que a veces, ya lo hemos contado en los podcasts, las planificaciones no salen como se esperan, por lo tanto uno tiene que replantear todo el tiempo y replanificar todo el tiempo. Nosotros tuvimos un problema financiero desde hace un y medio o dos, lo cual nos obligó a reestructurar la producción. Eso para nosotros fue inplanificable, con lo cual tuvimos que reestructurar el equipo y bueno, seguir adelante como se pueda. Respondiendo un poco a cómo manejamos la planificación, lo primero que se hizo fue un desglose de la película, de todas las escenas, de todas las tomas, de todos los personajes que estaban involucrados y a partir de ahí se fueron armando secuencias y se fue, aunque fue un proceso muy difícil y que tomó mucho tiempo, tratando de ver qué había que hacer primero. Lo más difícil es saber por dónde empezar y con qué seguir, es decir, armar una jerarquía de tareas. Y bueno, eso un poco a medida que va avanzando la producción se va aceitando y ya ahora tenemos muchísimo más clara cuáles son las tareas, en qué orden hay que realizarla, cuál es de manera más eficiente. Es siempre práctica y no es siempre lo mismo para todas las producciones. Cada producción tiene de vuelta esa etapa de ver cómo organizarse. Me acuerdo. Bueno, yo estuve siempre desde el principio y en un momento éramos Marcos, Héctor, yo y creo que estaba José en ese momento porque acá en la productora estábamos preparándonos para hacer la película. Y cuando empezó, cuando conseguimos financiamiento y tuvimos que empezar a armar el equipo grande de la película, ahí fue todo un lío también. O sea, la planificación empieza desde antes todavía. Claro, sí. Imagínate, teníamos un equipo que no... éramos cuatro, cinco, y de pronto teníamos que ser treinta. Entonces, conseguir la gente idónea, con gente que no estás trabajando frecuentemente, salir a buscar gente que trabaje en animación que tampoco es algo fácil de conseguir y que se pueda venir para San Luis o trabajar a distancia y que rinda bien. Fue todo un proceso re complicado. Después, elegir las voces de los actores, siendo que somos una producción chiquita. Y para los que son de afuera, digamos, de Argentina, nosotros queríamos trabajar con actores de cine, teatro, bien reconocidos. Por eso apuntamos a trabajar con Norma Leandro, Pepe Soriano, Tatiana Blum. Son todos artistas con mucha trayectoria acá en Argentina y seguramente a Norma la conocen afuera. Rita Cortese también, que estuvo en el auto de su trabajo. Y también eso, no sé, fuimos resolviendo sobre la marcha, inventando alguna forma para conseguir reunirnos con actores. Fuimos al teatro a tocar las puertas y así fuimos armando la producción como se pudo. Mucho del comienzo se hizo de corazón y sobre todo del final. Lo que estamos haciendo ahora también hay mucho corazón en la película. La planificación, una vez que se armó el equipo, que teníamos las voces y todo eso, se trató de encarar desde lo que nosotros considerábamos que era lo más importante para producir. Se piensa, en las producciones grandes se suele pensar así, parte del comienzo tiene que estar muy bien, porque si no, no enganchas al espectador. El punto medio tiene que estar muy bien, después del punto medio puede volver a prestarse, no a prestarse menos atención, pero... Pero después tiene menos efectos. Claro. Y después sobre el final tenés que meterle toda la energía posible porque son los momentos donde supuestamente supuestamente queda la sensación del espectador. Nosotros tratamos de seguir esa lógica, pero bueno, siempre después tenés, qué sé yo, otras prioridades, decís, bueno, tenemos que sacar el tráiler, entonces el tráiler tiene tomas de otros lados que tenés que producir antes, pero es un tema interesante para desarrollar en profundidad. Algo interesante que me sorprendió, o me llamó la atención cuando entré, la película justamente ya tenía tanto proceso, estaba muy claro cómo debía ser, cómo era el guión. El guión es prácticamente desde que yo entré, desde que se inició la producción, producción, cambió muy poco, hubo ajustes obviamente como siempre pasa, pero ya venía tan trabajado que era muy claro lo que había que hacer. Eso creo que es importante. El guión, y aprovecho de contarlo, algún día seguramente podremos hablar más en profundidad, cuando la peli esté saliendo a puntos de salir. El guión tuvo muchísimas etapas de trabajo, lo escribimos antes de fundarnos como productora, de hecho la productora la armamos con Marcos porque queríamos producir la película, era nuestro objetivo principal, después hicimos otras cosas, publicidad, otros cortos, pero el guión se escribió en el 2005. Luego, por distintos motivos, no se pudo, obviamente no arrancaba haciendo una película, tuvimos que hacer la experiencia, y en 2009 nosotros ganamos un concurso que se llama Raymundo Blazer, que fue un concurso organizado por el Instituto Nacional de Cine de acá de Argentina, y eso nos dio, digamos, el puntapié inicial para empezar a financiarlo. Del 2009 hasta poder conseguir financiamiento estuvimos hasta... 2013 empezamos, ¿verdad? Sí. 2013 que fue cuando empezamos, digamos, a financiarlo. Pero lo interesante es que nosotros hicimos un un page to page, una lectura del guión antes de llamarte a vos, Gabriel, de llamar a la mayoría de la gente, y nos dimos cuenta, ponele que vos, ¿cuánto llegaste? ¿Te acordás del mes? Marzo, febrero. Nosotros hicimos esa lectura en febrero, Héctor, Marcos y yo, y Marcos dice, no me gusta, no me gustó, le falta no sé qué, nos dimos cuenta que nos estaba sobrando un personaje. Lo llamamos a Nico, que era el otro guionista, digamos, uno de los... el que se sumó después. Nosotros lo escribimos en 2005, después cuando Nico se sumó, luego, y reescribimos varias veces el guión, y nos dimos cuenta que nos sobraba a Félix, que era uno de los personajes de la película. Entonces, bueno, fue muy divertida la situación porque Nico estaba negado a sacarlo porque Félix ocupaba lugares importantes que tuvimos que luego distribuirlos entre Elena, Telma, digamos, a ese personaje lo desparramamos entre los otros. Y creemos que eso hizo ganar bastante al guión de la película. Es verdad, ahora ya no me lo podría imaginar, no leí esa versión del guión, pero no me lo podría imaginar diferente. La gente, si quiere conocer a Félix, lo puede conocer en el corto Ansiedades, ¿no? Ahí está en silla de ruedas, Félix. Exactamente. Y de hecho tenemos el concept, el concept arte de Félix, lo podemos poner de tapa, si querés. Está muy lindo el concepto. que era un personaje lindo. Sí, sí. Y hablando de todo esto, otra de las preguntas es, ¿cómo es el financiamiento del proyecto, si actualmente es el mismo que cuando empezamos? Y se une con lo que venís diciendo. Qué lindo. Para hablar de financiamiento, hay que hablar del contexto del cine. Y voy a empezar por ahí. El cine en el mundo, solo se sustenta, se auto sustenta, que yo sepa al menos, en dos lugares. En India y en Hollywood, en Estados Unidos. Sí. India tiene el mercado suficiente como para cubrir los costos de una película, y Estados Unidos tiene la plataforma para llegar a cada televisor, a cada pantalla de cine de cada lugar, así sea Kiribati mismo, la isla de Kiribati, llegan con su cine. Digamos que tienen un mercado resuelto, en ese sentido, entonces se pueden proyectar al mundo y pueden cubrir costos altísimos, de 300 millones de dólares, y siguen teniendo ganancias. En el caso de nuestro país, que tenemos un mercado chico, con un consumo que venía en aumento, pero hoy los datos concretos dicen que vuelve a decaer el consumo de entradas al cine, no nos alcanza para, digamos, cubrir la inversión, lo que se suele recaudar en taquilla. A eso hay que sumarle que el cine nacional, el cine argentino, no llega a tener siquiera el 15% del mercado propio. Con lo cual, todas las películas nacionales tienen que estar ayudadas por el Instituto Nacional de Cine, ¿para qué? Para de alguna forma tener cine propio, miradas propias, interpretaciones artísticas sobre lo que pasa en tu lugar, de tu propia gente. De no ser por los institutos de cine, que no es solo en Argentina, en Francia, por ejemplo, también tienen un instituto que fomenta el cine para tener un reflejo de su propia cultura. si no fuera por esos institutos de cine, no habría cine en el país. Claro, podríamos mirar cine hollywoodense. Por lo tanto, para empezar a hablar de financiamiento, tenemos que recorrer un poquito las dificultades que tienen. Si vos te vas a poner, vos decís, bueno, tengo, acá en mi billetera tengo dos millones de pesos, o de dólares, me parece que todo el mundo tiene. quiero hacer mi película, probablemente no te vaya muy bien porque con eso vas a financiar la película, después te va a hacer falta plata para poder distribuirla y difícilmente puedas ocupar la misma cantidad de pantallas que ocupa Harry Potter cuando se estrena. Claro, quiero hacer una pequeña aclaración cuando Ale se refiere a lo del mercado. básicamente es que no hay suficiente población en Argentina para cubrir, para que todos vayan al cine y paguen suficiente de entrada como para pagar una película que salga millones y millones. Esa es la cuestión. En India hay muchísima gente y eso es lo que hace que se pueda autosustentar. De todas formas, no es la única salida comercial que tiene una película después de que vos pasás por la pantalla grande, por el cine, también hay otros mecanismos. Digamos, uno lo puede vender a canales de televisión, lo puede meter en, no sé, en Netflix o cualquier tipo de video en demanda. Ah, y en el caso de la animación lo que tiene de bueno es que uno se puede proyectar a distintos países que con un doblaje ya podés entrar sin choques de idioma, por ejemplo. Entonces la animación, aparte que es, no quiero decir de técnica porque no solo es una técnica, pero bueno, es una, que tampoco es un género, pero digamos, un género que no está, no se hace demasiado por la cantidad que tiene. Hay mucha, obvio, pero no es la misma cantidad que hay en el cine. Entonces tenés más entrada a nivel internacional y más aceptación a nivel mercado internacional. De todos modos, nuestro financiamiento no viene del sector privado, sino que viene del sector público. Como les contaba más temprano, nosotros habíamos ganado un concurso en el Instituto de Cine que nos permitió acceder a vías de financiamiento y también, una vez logrado ese objetivo, se sumó el gobierno de la provincia de San Luis a financiar, de hecho, financió una gran parte para poder tener el Akiribati funcionando. después hemos paseado por todos lados llevando el proyecto y siempre genera interés, pero los inversores privados son demasiado cautelosos y se suman cuando la película está prácticamente terminada. Con lo cual, el financiamiento hasta el momento ha sido público y obviamente es algo que tenemos que estar recontentos de que exista porque si no estuviera el financiamiento público, tampoco el sector privado invertiría porque no tendría resultados económicos. Y te digo un pensamiento que por ahí alguien que nos esté escuchando podría llegar a tener de que eso significa que entonces están usando mis impuestos para hacer películas en lugar de estar haciendo hospitales y cosas así. Bueno, yo no soy un funcionario público pero mira, no, en realidad el dinero que se utiliza para el cine del Instituto de Cine sale precisamente de las entradas al cine. O sea, vas a ver la de la Guerra Civil Z y bueno, ahí el 10% del valor de la entrada va a parar al Instituto de Cine. Claro, y bueno, lo que buscaba yo aclarar justamente también es que aparte es un préstamo que hay que devolverlo, aunque hay una parte importante que es subsidio y aparte de que el Inca tiene su propia financiación, es independiente. Claro, en el caso de San Luis, San Luis es dueño de la película, en el caso del Instituto es un poco diferente pero obviamente el sentido de que hace un Instituto de Cine es que nuestro país produzca cine porque supongo que algo de importante debe tener tener tu propia mirada sobre tu propio entorno y aparte eso en el cine genera trabajo, yo contabas hace un rato que éramos 30 personas trabajando y eso y al hacer esta película o cualquier otra ya tenés un producto que aparte se puede comercializar y a un país supongo que le conviene desarrollarse en todas las áreas que pueda. Sí, 30 personas solamente trabajando de manera directa porque en directa había muchísimos más proveedores, etc. Pero bueno, es un asunto complejo y seguramente hay gente que lo va a saber explicar mucho mejor que yo. Yo, no sé, a mí me encanta ver cine español, me parece un cine fantástico y tampoco existiría si no fuera porque en España tienen un instituto similar al nuestro y tampoco existiría el cine francés que tanto le ha aportado el lenguaje cinematográfico o sea en Holanda también en Holanda también en todo el mundo los países que tienen cine tienen un instituto que lo impulsa y la cultura es importante vaya que lo es ¿sabes lo sensible que podrían ser las personas si consumieran más arte? Sí, muy interesante la pregunta de Sebastián Bueno, muchas gracias a Ezequiel por unirse en este podcast espero que podamos tenerlo en otros podcast en el futuro si nos sigue contando acerca de la animación muchas gracias a todos por escucharnos si tienen preguntas para Ale, Héctor, mí, Ezequiel, Paco, etcétera pueden dejarlas la próxima semana si podemos coordinar bien seguramente tengamos a Juan Pablo Bouza que es el que armó los rigs de los personajes es decir los huesos que permiten controlarlos nos va a estar contando un poco acerca de eso de la técnica de los personajes y eso es todo por este podcast Adiós Adiós